Bienvenidos a nuestro mundo cabrones Si, solo tristeza y temores Despierto a sufrir un día más Y el espejo se ha rompido de verme llorar mamá La gente verme les provoca fobia Me echan en cara que ya nadie me estima Por eso ya no tiene novia, todos lo odian y lo lastiman Mi vida se ha llenado de conflictos, todo me cambio desde que me hice un drogadicto No puedo creerlo, la droga me ha consumido, no me he rendido, por eso a nadie le pido Todos me abandonaron, hasta mis propios amigos, estoy perdido en la droga y la cerveza Perdí a mis amigos, a mis padres y a mi princesa Soy loco, pero la gente se equivoca Tengo un corazón y me ven peor que una roca Solo por llevar mi vida al límite que se pasa de lo extremo Hay veces que ni me drogo, pero hay veces que solo quemo y quemo Nadie me comprende, solo me comprendo yo El morro inocente hace tiempo falleció porque nadie lo ayudó, lo dejaron ahí tirado Solo porque casi todos los días anda drogado Hacetado, acabado, fumado y relajado Con cuidado, que satanás ha despertado Todas las cosas regalé mi alma y ahora somos aliados Ahora me toca a mi explicar como es mi vivir La razón de mi existir en este mundo En la drogadicción estoy metido hasta en lo más profundo Y te derrumbo con mis pensamientos Tú sabes bien, el TPEC no es perfecto Cada mañana que me levanto me veo en el espejo Me veo demacrando mi cuerpo a cada momento Yo siento que me estoy acabando Loco, loco, loco Estoy grabando Un minuto del mundo y mi vida les voy a compartir Aún he encontrado una salida desde que empecé a vivir así Así estoy perdido, estoy confundido Por la vida que llevo quisiera yo nunca haber nacido Estoy herido de mi mente y de mi alma Solamente me queda guardar la pinche calma Ah, guardar la pinche calma Un minuto de mi vida es lo que yo les cuento Desde hace tiempo no me he sentido contento Violento, pues la neta que no soy Ahora me doy cuenta que no sé ni quién soy Yo voy con la cabeza agachada Por miedo a la gente que me quiso agarrar de bajada Mi vida ya está apagada Y solo queda mi cuerpo Pongate al tiro que este vato no es contento Que este vato no es contento Me levanto en la mañana con mi cuerpo atormentado Y por cada caída que doy me he levantado Nada he cambiado y nada es lo estupendo Eso pretendo de demostrarte lo que siento Mi cuerpo por fuera se siente satisfecho Pero por dentro estoy todo desencho Nada aprovecho en esta pinche vida Estoy en un laberinto sin encontrar la salida Un minuto de mi vida ustedes pongan Nadie vive en un mundo lleno de alfombras Veo mi sombra y la neta me espanto Viendo mis reflejos con lágrimas de llanto Pónganse de mi lugar para contar relatos En cada caso de todo lo que paso Nada de retraso sin dar miles de abrazos Para los que a mi ya me olvidaron Mi vida es un lugar donde todo está callado Mi vida es un lugar donde todo está callado Nuestra vida es un lugar donde todo está callado Oh yeah Un mundo triste Lleno de oscuridad Los BH